La recuperación de la pandemia y lograr un sistema más justo de inmigración en el Reino Unido centraron este martes el llamado Discurso de la Reina, que detalla, de la mano de Isabel II, las prioridades del Ejecutivo británico. En una ceremonia tradicional, muy marcada este año por las restricciones vigentes por la COVID-19, la jefa del Estado inauguró el nuevo curso legislativo, leyendo desde el trono de la Cámara de los Lores, el programa elaborado por el primer ministro británico conservador Boris Johnson, que deberá ser debatido y votado por la Cámara de los Comunes. Se introducirá legislación para asegurar la integridad de las elecciones, proteger la libertad de expresión y restaurar el equilibrio de poderes entre el Ejecutivo, Legislativo y los Tribunales. El Gobierno adelantó sus propuestas para abordar la violencia contra las mujeres y las niñas y reveló sus planes para establecer un sistema de inmigración más justo que refuerce las fronteras del Reino Unido. También se incluyó la intención de desarrollar propuestas sobre cuidado social, aunque no se anunció ninguna legislación específica en este sentido. Este es el primer compromiso público oficial de envergadura que la monarca lleva a cabo tras la reciente muerte de su esposo, el duque de Edimburgo. Isabel II, a quien su primogénito Carlos de Inglaterra escoltó del brazo hasta el trono, no acudió al Parlamento en la tradicional carroza real, lo hizo en coche, ni tampoco se puso la enorme y llamativa corona imperial.